¿Qué onda chicos y chicas de Free Fire? ¿Cómo están el día de hoy cracks? Chicos, pues nos acaban de llegar la agenda semanal que estará en esta semana Y pues bueno, está bastante chula y está bastante épica chicos Ahorita voy a explicar, ya llegaron los criminales de la casa de papel chicos Y ahorita se los voy a mostrar cómo son, cómo lo vamos a sacar y cuánto costará aproximadamente Y viene todo esto épico Pero primero que nada quiero que dejen un hermoso like en este video chicos Y por cada like que es un hacker menos en Free Fire Así que bueno chicos, vamos a ver esta Ah, y si quieren que les mande un saludo en el siguiente video Solo dejen un comentario positivo en la descripción y listo Así que chicos, vamos a ver lo que es la agenda semanal que viene bastante épica chicos Tenemos que es mañana el día miércoles muchachos Parte de lo que es tienda del hacker chicos Al parecer la tienda del hacker chicos viene con lo que es un royal especial Que salió que se llamaba royal especial luna no sé qué o algo así Estas skins que están bastante épicas chicos Y esta pared glue azul que bueno Recuerden que como les digo siempre Regarina lo que ocupa es dinero en esta cuarentena En este paso del virus y todo este rollo Y bueno lo que ocupa es Biyuyu Y pues ha metido bastantes cosas que están bastante épicas chicos Eh, bueno El día miércoles tendremos este evento Entonces la tienda del hacker Y tenemos de regalo lo que es este paracaídas chicos Bueno no sé para qué, no me gusta pero bueno Y el día jueves chicos Viene la recarga del granjero Por recargar 100 diamantes te van a dar lo que son estas chanclas Y por recargar 300 o 500 diamantes Te van a dar este gorro que está bastante chido A mí me gusta, se ve bastante guay Y pues bueno Viene también lo que son las cajas chicos Las cajas del chef y de Shiva Del perrito, de la mascota de Free Fire Que estas las vamos a obtener mediante algunas misiones chicos Así que bueno, estará bastante guay, bastante épico Y el evento de supermercado chicos Estará re que chetadisísimo La verdad estará muy épico Vienen skins como esta del cazador De no sé qué Que trae las flechas crack Que está bastante guay Yo tengo ese del cazador Que está bastante épico Y este, no sé de qué lado se me vea la mano chicos Porque está volteada la cámara Pero bueno Ahí el evento de supermercado El que tiene la máscara como amarilla Está épiquísimo ese traje chicos Yo también lo tengo Y lo tengo en región de Indonesia Ahí lo regalaron Y pues también viene chicos Lo que es la XM8 y lo que es la SCAR con atributos No recuerdo qué atributos trae Pero vendrán en un evento chicos Parece que es un royale especial Bueno, ya esperemos a que llegue Teniendo más información Y yo se las traigo chicos Y bueno, el día sábado tenemos la recarga 1000 chicos Esta recarga 1000 lo que tiene No sé si sean tokens de puño chicos Lo del puño que sale ahí Y una gema azul Ya saben ustedes para qué sirve esta gema azul También tendremos lo que son katanas El machete chicos Y el sartén azul Que la verdad está también bastante chido Y pues también chicos Me parece que por recargar un diamante Nos van a entregar a la pantera Como ya lo habían hecho anteriormente Y pues lo más épico Es que viene el domingo y el lunes chicos El día domingo viene la ruleta mágica también O no sé No dicen ahí en qué evento sale Pero supongo que va a llegar en ruleta mágica Plan Bermuda Shinobi Ojo chicos Que dicen Están diciendo que va a haber una colaboración Con Naruto chicos Si, va a haber una colaboración con Naruto La serie de Naruto Supongo que todos la conocen Ahorita les voy a mostrar ese comunicado Que estuvieron filtrando en Fairfire News chicos Y bueno, vamos a ver esto La skin principal sería esta de mujer chicos Que tiene por ahí la máscara No sé si la vayan a traer del lado O se la vayan a dejar aquí en la cara Y pues bueno, lo que es el set chicos No viene tal y como lo esperábamos Pero bueno, esperemos a ver cómo llega ese día El día lunes llega la ruleta mágica Plan Shinobi Bermuda Shinobi Eso suena como a Naruto chicos Lo de Shinobi Y la ruleta de la suerte Solo nueve diamantes Elige a tu favorito Y bueno, vamos a esperar Que premios tiene esta ruleta La suerte Ahí tiene el carrito chicos Y lo que les voy a mostrar ahora chicos Acá está Este es la skin chicos De la casa de papel La que estaría llegando El día El día lunes El día domingo La de mujer Y el día domingo No, el día domingo La de mujer Y el día lunes La de hombre chicos Lo puedes combinar con tus converse Vean Que bastante épico Este video lo saqué por ahí De un canal No sé quién sea brother Pero bueno Los créditos para este crack Para que vayan a verlo Esas son las botas que lleva Vean las botas Me parece Ahí le falta su arma chicos Zap de prisionero crack Que son las botas Pero bueno Ahí no se ven tanto Pero bueno Está bastante chido La verdad A mí me gusta El traje La máscara Pues ya saben Que está bastante chida Y pues bueno chicos No sabemos Si llegarán después Los criminales Los criminales chicos Ya saben que también Mucha gente Los ha estado pidiendo Porque son demasiado Exclusivos chicos Y pues bueno De esta manera Estaría llegando Este crack Vamos a ver Cómo se ve Cómo se ve Este nuevo set Bros Qué tal les parece Pues nada más Se ve la gorra chicos Y se ve Arriscada Sacar como las mangas Así hacia arriba Y pues se ve Bastante chido Pero Muchos Ya veré Lo hoy chicos Estarán llenos De estos criminales Porque muchos Se gastarán El dinero Sus diamantitos Serán muy difícil De obtener chicos Y pues este Llegará mediante El evento De ruleta mágica Chicos También esperemos Los algoritmos Que se repiten En algunos jugadores Para que busquen Ustedes Su algoritmo Chicos Y ver De qué manera Pueden obtener Más rápido Este set Que la verdad Está bastante Chulo La verdad A mí me gusta Bastante Está bastante Guay Veanlo Todo esto Todo esto Es información Chicos De la casa De papel La colaboración Plan Bermuda Esta se parece A Tokio Chicos Esta se parece A Tokio Y esta es Tokio Veanla Aquí está Tokio Vean Y la verdad Está igualita Tokio A Kelly Renacida Chicos Y pues bueno Y pues bueno Llegará mediante Este evento De la ruleta Mágica Y la ruleta Mágica Es así Chicos Vale Se las estoy Mostrando Este lado Para que vean Como es la ruleta De la suerte Más o menos Llegará de esta manera Chicos Ya saben Que los premios Están en este lado Y pues bueno Ahora falta saber Solo como Como los algoritmos Chicos Los vamos a tener Y por aquí Había visto Yo lo de la colaboración Es más Déjenme buscar Free Free Neos Colaboración Naruto Déjenme ver Si sale algo ahí Algo por ahí Eh Habían dicho Chicos Que iban a hacer Una colaboración Con Naruto Nuevas colaboraciones Por aquí Ahí ha salido No recuerdo Si la encuentro Chicos Se las doy En un próximo Comunicado Vale Y pues bueno Estas son todas Las imágenes Que están de referencia Chicos Sobre la casa de papel Ya está por llegar Falta muy Muy poco Si ustedes no han visto Esta serie De lo que se están perdiendo Muchachos La verdad Está increíble A mí me gustó Muchísimo La serie Y como les digo Viene una próxima Colaboración Con lo que es Elite Que es la serie De Netflix También O Naruto Chicos Que Naruto Pues es increíble Aquí está la imagen Veanla Naruto Elite Elige Próximas asociaciones No sé qué Vamos a ver esto Y esto Pues me parece Que es dentro De la página Noticias de videojuegos Dice Les voy a leer un poco Vale Garen apenas anunció La asociación de Free Fire Con la casa de papel Y ya quiere conocer La opinión de los jugadores Para preparar la próxima Gran alianza de series Películas Y ánimas Famosos con el juego Hoy se puso a disposición En cuestión Con varias preguntas Y hay Grandes producciones Conocidas como Lucifer Elite Cosa extraña Historia de horror Naruto Pokémon Dragon Ball Uy hermano Eso estaría bastante épico Chicos Pero una skin De Dragon Ball Z Hermano Estaría Epiquísima La verdad Me encantaría Y bueno Pues esta es toda La información Que les tengo Para el día de hoy Chicos Recuerden Dejar un hermoso Like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Por si aún no lo han hecho Y bueno Vamos a esperar Chicos Que sean los 10 minutos Para que Youtube nos recomiende Y pues bueno Mientras vamos a ver Todas las fotos Que tenemos acá De las cositas Que llegarán A Free Fire Con la casa de papel Chicos Que está bastante guay Y chicos Por ahí les tengo Una noticia Voy a estar Regalando un cuadro De Dragon Ball Z Y un Este Un control gamer Chicos Y bueno Las bases Los requisitos Se los voy a dejar En un video Muy explícito Para que participen Por estas hermosas cosas Y bueno Esto es lo que estará llegando Este ya llegó chicos Está en el lobby La mochila todavía no llega Pues lo que es el El set de acá De ¿Cómo se llama? Esta más Esta cosa chicos No me recuerdo ¿Cómo se llama? El ticketcito Este ticket Ticket de la casa de papel Aún no sale Y bueno Supongo que será Para la ruleta La suerte No lo sé chicos Y bueno Los sets criminales Aquí están El banner Aquí está La pared glue La tabla La tabla también Parece que era un dólar La de tabla Esta no había salido Una P90 Y una AN94 Chicos Sartén Lo que son skins Para las mascotas Chicos La verdad Está bastante guay Toda la información Que tenemos Sobre este evento Y pues bueno Recién como salió La agenda semanal Pues tuvimos la oportunidad De ver Qué era lo que teníamos Por acá chicos Y bueno Está bastante chulada Lo que llegará Y pues bueno Vamos a ver Qué otra cosita El criminal La verdad No se parece Pero bueno Esperemos Que llegue muy pronto El set de criminales Chicos A mí me encantaría Que volvieran Y bueno A la mayoría Les gustaría Que llegaran Porque muchos Bueno Yo en ese entonces Cuando salieron los criminales Yo todavía no le metía Dinero al free Yo todavía no recargaba Yo decía Pa' qué O sea Pa' qué Pero bueno Luego dije Qué tonto Crack Qué tonto Debía haber recargado Porque es demasiado exclusivo Y no sabemos Si vuelvan Este mote Chicos Yo lo subí A mi página Me parece ¿Dónde está el emote? ¿Dónde está el emote? A ver si lo pueden mostrar No, no, no Aquí no sale Puras cosas feas Este mote El dinero Está bastante épico Y parece Lo subí a mi Página Facebook Chicos Luego se los muestro Y bueno Vámonos chicos Cuídense mucho Les mando un beso En la dona Ya se la saben